La primera dama de la nación, Rosalena Lobo, recibe el primer informe sobre la situación de las maras y pandillas del Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación, Reinserción Social. Carlos Silva con el informe. Según este documento, contiene el estado actual de las maras y pandillas en Honduras, investigación que comprende el 2010-2014. Se tomaron como referencia a los jóvenes integrantes de maras en 14 ciudades y municipios del país, jóvenes ex-integrantes de maras que se encuentran privados de libertad y la población de 5 millones de educación secundaria en el distrito central. Con más detalles de los que le pagué a realizar el gobierno, escuchamos a la primera dama de la República, Rosalena Lobo, los trabajos que hará el gobierno en contra de este tema. No es esto, pero creo que es falta de información que se tiene, porque si no le digan que es, los jóvenes deben de tener su responsabilidad. Yo voy a decir, no queremos saludarlos a todos, que me abismo, avalos como dicen, porque hay muchos de ellos que han sido muy obligados a estar en estos programas de maras y pandillas. Y necesitan una oportunidad. Que nosotros como Estado podamos facilitarles los programas y los proyectos para que ellos puedan salir de ellos y representarse a la sociedad. Madre, mire, solo viendo que están con ellos y hablar con ellos y conocer, cuál es el que es apre, decirles si estamos trabajando con ellos. Bueno, yo opinarle, como decirle, no puedo pedir, no conozco el problema, pero quiero decirles que las autoridades han tomado medidas y están haciendo las investigaciones. No tienen que ser, no tienen que ser, no tienen que ser, no tienen que ser, no tienen que ser específicos, tienen que ser planificados para que sean tomados en consideración o las investigaciones sean las mejores, sino que igual debe ser el tratamiento para con todos. Pero ya decirle una opinión, tendría yo que conocer a fondo cuál es el proceso y cuáles son las investigaciones. Primera, la señora que hablaba de... ¿Qué informe que le va a presentar el presidente Globo Cosa y mejorar esa situación en cuanto a los jóvenes? Claro que sí, para nosotros es muy importante tener este documento en el cual vela toda la situación de ellos y cuáles son los procesos que nosotros debemos de ir tomando, cuáles son los programas que tenemos que fortalecer cada día más para darles mayores oportunidades en nuestros jóvenes. Ellos tienen el derecho y nosotros la obligación como sociedad de darle la oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Hay jóvenes que incluso han sido obligados, obligados a pertenecer a estas madres de pandillas en los cuales su único pecado es alguna vez tener miedo. Pero nosotros estamos, con estos programas, aquí protegiéndolos, dándoles una mayor oportunidad y que conozcan otro mundo, que ellos se lo merecen. Hay preocupación, señora, cuando niños de ocho años deciden entrar a la madre porque son adoptados, dicen ellos, no hay una familia que los protege. Mire, el problema que se ha dado es que los padres de familia, madre y padre salen a trabajar, pero no nos podemos nosotros enfocar en eso, en el tiempo, situación como está, todos tenemos que trabajar. Pero sí, aquí es de hablar y trabajar más con los padres de familia, con la sociedad, de que realmente tengamos un poco más de responsabilidad. Miremos qué es lo que hacen nuestros hijos, en qué andan nuestros hijos, porque eso es parte de nuestra obligación como madre y padre de familia. No podemos dejar que ellos salgan de las manos cuando nosotros debemos de ser un poco más responsables. Yo siempre he dicho y creo mucho en que la integración familiar es un punto fundamental para que nuestros niños estén fuera de esas madres de pandillas. Hay expertos de una serie, dice, de la sociedad dedicados a la educación, también es clave que se puede hacer al respecto para mejorar la... De hecho, nosotros estamos trabajando en ello. Mire, para nosotros es muy importante que nuestros niños tengan la educación adecuada, los 200 días de clase estén más que cubiertos, y integrar más programas, incluso en educación, que aleje a nuestros niños de malos pasos. Yo creo que el hecho de que tengamos este documento y el apoyo de las ONGs y de organismos internacionales, nos está dando la falta que sí estamos tomando. Gracias, muy amable. La primera dama de la República, Rosalena de Lobo, con estos informes que han recibido por parte de la UNICEF. Con estos informes del Zaragoza Morazón de Casa de Gobierno, Carlos Silva, con ustedes hasta acá. Gracias. Gracias.